Mañana, cinco y media de la tarde, viene todo el equipo de producción del programa Altavoz, que sale por TV Pública para todo el país. Vienen a hacer el programa desde acá, desde este lugar. Ya hicimos todos los preparativos, hace más o menos 20 días que venimos preproduciendo esta salida. Nosotros estamos muy contentos de que ellos puedan venir y que nosotros podemos recibirlos después de una larga pandemia, de estar encerrados dentro de los estudios, poder salir a hacer actividades en el exterior y trabajar con participación del público. Porque mañana la idea es que todos los jóvenes que quieran venir, que hayan visto el programa, que no, que quieran ver cómo se hace un programa de televisión, que quieran participar, que quieran levantar la mano y opinar en algunos de los temas que se plantean, lo pueden hacer. Mañana están todos invitados. A partir de las cuatro, las productoras del programa ya van a estar en el lugar. identificando a los chicos que quieran participar anticipadamente, que quieren decir, son los temas que se van a tocar, son algunos relacionados con la cultura, otros con la actividad de los jóvenes. Por ejemplo, uno de los temas que van a tratar es la participación de los jóvenes en el Consejo de Liberante Juvenil y en el Consejo de Juventudes, que luego de una ordenanza entre Clauquen se gestó ese espacio y hay muchos chicos participando ahí. De ahí salen muy buenas ideas, que después se trasladan al Ejecutivo y bueno, algunas se resuelven y otras no. Uno de los temas va a ser ese. Después en lo cultural, Jeremías Olivera, que por ahí seguramente muchos lo conocen, viene con su equipo de hip-hop y van a bailar, van a mostrar sus bailes. También Indy Barra, que es un rapero muy conocido y con mucho talento de Trenkelauken, va a participar del programa. Al final del programa van a ver una producción de él de muy alta calidad y muy buena resolución. También van a participar otros jóvenes, creo que es Bruno Medina, que va a hablar de medio ambiente, de la historia de lo que fue el Prolim en Trenkelauken y todo lo que se hace relacionado con el medio ambiente en Trenkelauken. Y bueno, esos son los temas que mañana se van a plantear en este programa. Ha sido premiado en un festival en Nueva York, tiene un gran equipo de producción detrás, todos los programas de televisión, para que tengan un desarrollo normal y que tengan buena calidad, es necesario mucha gente detrás de cámaras, en la pre-producción. En este caso vienen 11 personas, entre productores y el conductor que viene, y bueno, todo el equipo que viene son 11 personas que se trasladan hasta Trenkelauken. Ellos están felices porque es la primera salida que hacen con este programa. También lo toman ellos como una prueba de piloto, como un ensayo. La idea de ese programa es salir al interior del país. Y bueno, acá tenemos la facilidad de que somos hijos de Canal 7. Enlazamos todos los días, vía satélite, para emitir nuestro programa Pampero TV, que sale para todo el país. O sea, nosotros tenemos esa facilidad, por eso fue más fácil resolver el tema de llevar adelante este programa. Y bueno, quiero reiterar la invitación a todos. Vengan todos, mañana vamos a estar acá en la plaza, al lado del canal. Y al que le interese ver cómo se hace un programa de televisión, o al que le interese opinar o plantear una idea, puede levantar la mano y expresarse. El programa se llama Altavoz, y le da la voz a los jóvenes, así que esa es la idea. Altavoz, y le da la voz a los jóvenes,